Ahora yo soy el perdedor Sin tu llamada, sin tus mensajes Ahora yo soy el perdedor Me quedé sin tu calor Sin tu llamada, sin tus mensajes En serio he devastado Profundamente lo digo Que ya es tarde y frío Me encuentro en un vacío Pensando en cómo se lo sigo Ahora de eso loco pensar En cómo esto acabará Es una batalla que está perdida Ya no hay tiempo de anotar Ahora de eso loco pensar En cómo esto acabará Es una batalla que está perdida Ya no hay tiempo de anotar Ya se acabó el tiempo Tu sonrisa y los mensajes de texto Yo ya no los tengo Y eso que soy terco Ya solo me quedan en mi mente los recuerdos De cuando estaba junto a mí Te fallé pero eso no admití Y de mis errores yo aprendí Pero ya es tarde, ya te perdí Ahora yo soy el perdedor Me quedé sin tu calor Sin tus llamadas, sin tus mensajes En serio he devastado Profundamente lo digo Que ya es tarde y frío Te encuentro en un vacío Pensando en cómo se los digo Lucho con este dolor todo el día Ilusiones en mi mente de si volverán Los momentos y recuerdo la felicidad Ya estoy cansado de vivir esta soledad Él está vacío, sé que no es lo mío Se apagó la luz, se esfumó el brillo Y junto con él se fueron los motivos De estar con alguien más que no sea contigo Me puse a pensar y a reflexionar En lo que pasaría ahora que no estás Miro en mi dedo la hora pasar Solo me pregunto en dónde estarás Intento cambiar, esa es mi venta Una realidad que está clara ya Lo único que quiero es poder sanar Y para eso de mi vida te voy a sacar Que ya no pregunten más por ti No quiero saber, es mejor así Ya no decidí, estaba por mí Te deseo lo mejor, que sea feliz Ahora yo soy el perdedor Me quedé sin tu calor Sin tus llamadas, sin tus mensajes En serio he devastado Profundamente lo digo Que ya es tarde y frío Me encuentro en un vacío Pensando en cómo se los digo Duca que sea feliz Un saludo ¡Suscríbete!